Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy JJ, este canal sigue siendo desparchado, fuerte abrazo parceros, bienvenidos muchachos, que bacanería estar con ustedes en este nuevo video para el canal y para ustedes, aprovecho para enviar un saludo bien especial al amigo Neon Gameplay, quien es un parcero a título personal, además también es suscriptor activo en el canal y como si esto fuera poco, también es miembro de este canal, patrocinando a desparchados desde hace ya más de año y medio, fuerte abrazo para ti Neon, un saludo bien especial desde aquí, desde Colombia. Bueno, en general, un saludo y un abrazo para todos ustedes, parceros, los que están viendo este video, se lo merecen muchachos. Bueno, ahora si nos vamos con la información de este video, les cuento muchachos que como ya todos ustedes, o no se si todos, bueno, digamos que la mayoría de ustedes saben, es que Playstation Plus, el servicio va a tener una reestructuración que se espera llegue a partir del próximo mes de abril, o sea, ya casi van a haber tres niveles, digamos de Playstation Plus, con beneficios diferentes, precios diferentes, dependiendo de cada nivel. Esto pues lo pueden encontrar en un video anterior que hice, por acá estaré dejando la tarjetita, e igual hay muchos videos aquí en Youtube acerca de esto. Y bueno, a raíz de toda esta información que se viene dando acerca de esta reestructuración, estas novedades en el servicio de Playstation Plus, con este proyecto Spartacus, que así lo ha definido Playstation, Pues mucha gente me ha escrito a través de la página en Facebook del canal, preguntándome en JJ, yo tengo Playstation Plus, se me vence en noviembre, se me vence en agosto, se me vence en diciembre, en fin. ¿Qué va a pasar si esto cambia de precio? ¿Voy a tener acceso a esas ventajas extras? ¿Debo de pagar algo adicional? ¿Perderé el tiempo que me queda de Playstation Plus? ¿Debo de pagar algo adicional? Pues muchachos, para todas estas personas, para todos estos parceros que tienen estas inquietudes, estas dudas, porque pues mucha información, pero tanta información nos abruma, pues hago este video. Y es que ocurre muchachos, que en la mañana de hoy me ha llegado un correo electrónico de Playstation.com, vamos a verlo por aquí en esta pestaña. Bueno muchachos, aquí encontramos el correo que recibí el día de hoy en la mañana, mejor dicho, ustedes van a ver este video a partir de mañana, Dios mediante, entonces sería del día de ayer. Bueno, muchachos, vamos a leer un poco de lo que dice esto, dice, nuestro nuevo servicio llegará pronto, es oficial, habrá grandes cambios en Playstation Plus, te ofreceremos todos los detalles pronto. Pero por ahora, digamos que Playstation Plus pronto será un nuevo y mejorado servicio, que te ofrecerá mayores opciones con una amplia variedad de beneficios. ¿Qué significa esto para ti? Si, tu membresía se actualizará, pero no necesitas hacer nada, la cambiaremos automáticamente a un plan de suscripción equivalente en el nuevo servicio de Playstation Plus, a menos que tu membresía caduque antes de que se inicie el nuevo servicio. Ten la seguridad de lo siguiente, tu nueva membresía incluirá todos los mismos increíbles beneficios de Playstation Plus que tienes actualmente, desde los juegos mensuales hasta el multijugador online, todo lo bueno se mantiene. Me disculpan la risa picarona que tengo y es que esto me causa, la verdad me causa risa, ironía, porque a ver, esos juegos pedorros que dan cada mes. Además, yo diría que el online debería de ser gratis, pero bueno, sigamos leyendo entonces. Tu tarifa de suscripción no aumentará y tus fechas de pago no cambiarán cuando se lance el nuevo servicio, a menos que decidas realizar cambios en tu plan de suscripción o frecuencia de pago. También agregaremos nuevo contenido, funciones y opciones importantes al servicio de Playstation Plus, cuyos detalles se anunciarán pronto, así que mantente atento. Bueno muchachos, esto en fin, es el correo electrónico que me ha llegado a mí, sé que a muchos de ustedes les ha llegado, sino que muchas veces, pues uno no está al tanto de estos correos, no los lee o bueno, está con el celular en otro correo electrónico diferente al que hemos utilizado para nuestra cuenta, entonces no se dan cuenta de esto, por eso quería hacer este video. Muchachos, pues nada, aquí nos dice que se va a mantener la suscripción, que vamos a mantener todo lo que nos dan, pues por lo que hemos pagado hasta que caduque pues la suscripción, que el precio no va a subir, a no ser que queramos modificar la suscripción, o sea pasarnos a una pues ya más cara con más beneficios. Aquí también nos dice, en resumidas cuentas, que a la que ya tenemos, pues le van a sumar algunos beneficios extra, esperemos que así sea, y pues que en su debido momento, que será pronto, nos informarán, nos darán detalles acerca de todo esto. Así que muchachos, pues quería compartir esto, quería de verdad compartir esto con ustedes muchachos, que son mi comunidad, que son mis parceros, para que pues tengan como la seguridad de que no van a perder nada de lo que ya han pagado. O sea, si tienen su suscripción activa a PlayStation Plus, pues la van a mantener hasta el tiempo que caduque. Dejen sus comentarios parceros, dejen sus saludos, comentarios, que opinan de todo esto, que opinan del nuevo PlayStation Plus, de lo que ya saben de este nuevo servicio de PlayStation Plus. No se les olvide dejar el pedacito de like, que eso motiva bastante para seguir creando contenido para ustedes, compartan este video en sus redes sociales, y si no estás suscrito parcero, suscríbete, que es gratis y no te va a doler. Amigos, fuerte abrazo para todos, muchas gracias, hay la invitación para que me sigan en mis redes sociales, abajo en la descripción del video, estarán los links a mi perfil personal en Facebook y a Instagram, para que, bueno, me sigan por ahí. Fuerte abrazo para todos muchachos, muchas gracias, nos vemos en un próximo video, por donde más, si no es aquí, en Despachados. Chao, chao, y como siempre, a jugar se dijo, chao.